La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones. Si no es tratable, puede ser mortal. Se transmite a través del aire cuando alguien contagiado tose o estornuda. Si tiene tos y expectoración por más de dos semanas, acuda a su médico y solicite el examen de expectoración para diagnosticar tuberculosis. Un mensaje de la Seremia de Salud, región del BioBio.